¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancy Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en mi videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro. En esta ocasión, no se lo vayan a perder, vamos a hablar sobre las mujeres rompiendo el techo de cristal después de los... ¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancy Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en mi videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro. En esta ocasión estaremos hablando sobre las mujeres rompiendo el techo de cristal después del resultado de la elección del pasado 2 de junio. No se lo pierdan, no se espeló. Recuerden, El Toque Femenino, Diario de Querétaro, Ana Yancy Moreno. ¿Lista? Sí. ¿Ok? Amigos, antes de entrar al aire quiero contarles que fui con mis amigas, las chicas de Blis Encinos para arreglarme las manos y los pies y quedó fantástico. Ese es el color que elegí, pero acuérdense que se pueden arreglar el cabello, pero la cara, pero las manos, hacer tratamientos divinas solamente con las chicas de Blis Encinos. Gracias chicas Blis.